Jesús premia la fe que persiste ante los obstáculos, Jesús premia la fe que persiste ante las dificultades. Esa es la fe que se resalta en todo el Evangelio de Marcos, lo veremos en otros episodios similares, cuando la hija de Jairo ya había fallecido y la gente le decía que no molestara al maestro porque ya había fallecido, él no hace caso a la gente e insiste en buscar al maestro. Lo mismo con el ciego de Jericó, cuando la gente lo callaba, el ciego no se calla e insiste gritándole a Jesús que tenga compasión de él. Es muy similar a la enseñanza de un rey que hace mucho tiempo puso una gran roca para obstaculizar un camino. Y ese mismo rey se escondió entre los arbustos para ver qué hacía la gente cuando mirara esa gran roca en el camino. Muchos cortesanos y comerciantes adinerados al ver la roca se molestaban y la rodeaban diciendo, Este rey no puede ni siquiera mantener limpios sus caminos. Cuando de pronto venía un campesino cargando sus vegetales, ve la roca, deja los vegetales a un lado y con mucha dificultad comienza a mover la gran roca. Sudando y esforzándose, haciendo mucha fuerza, logra quitar la roca del camino. Cuando iba a agarrar su carga de vegetales, ve que en el lugar que estaba la roca hay una bolsa con muchas monedas de oro y una nota del rey diciendo, Este oro es para la persona que se atreva a quitar la roca del camino. Ese día el campesino aprendió lo que los demás no comprendieron. Cada obstáculo en nuestra vida sirve para que nosotros mejoremos nuestra propia vida. Esto es lo que hicieron los amigos con el paralítico. No se rindieron hasta al ver el obstáculo. Hicieron hasta lo impensable, abrir el techo de una casa para meter a su amigo. No dejaron vencerse por el obstáculo que tenían enfrente. Y Jesús premia eso. Dice el Evangelio que Jesús al ver la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Y seguidamente le da la orden de tomar su camilla e irse. Es lo mismo que hace Cristo con la cruz. Muchos hablan de que el demonio ahí andaba rondando a Jesús para que se rindiera con la cruz. Pero Cristo no se rindió. Cristo siguió adelante. Cristo fue perseverante en la fe aún en las dificultades. Así cada uno de nosotros hemos de ser perseverantes en la fe por difícil que se torne el panorama. Hemos de ser persistentes. Y Jesús premia la fe que persiste ante las dificultades. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!